La voz de la gente es el que yo soy de Alonso y el nombre de Marcelina es mi rol y mi tratamiento. La actividad es escribir los cinco reyes de la cultura. Los cinco de la reina de la cultura aportan muchas imágenes sobre el ritmo monera, rotista, rotista, frutti, planta, reino vegetal y reino monero. Los cinco reyes nacionales son el ritmo monero. Este reino presenta los mayores impactos para los individuos, que participan los organismos con resistencia. El reino socialista, este reino está hecho de organismos en mis celulares, que tienen un mundo bien definido como un gran aliviano. El reino animal. Los organismos de esta categoría pretende a mantenerse en los visitados en un solo lugar, como va a su vida y absorben los clientes para sobrevivir. El reino animal. Los organismos más complejos de la planeta Tierra son encontrados en esa región. Los animales tienen sistemas peligrosos. Contrarles. El reino vegetal presenta a las especies, уют en los propios a los comunes. El reino universal. El reino human. El reino vegetal presenta a las especies, una biura y hay una rueda a los organismos. El reino human. El reino vegetal presenta a la institucional. ¿Y cómo elaboró el proyecto? ¿En qué máquina lo hizo? Bien, un aplauso para su compañero.